En segunda posición, Manuel García Arco, de Deportemanía, Carreras por Montaña. Ahí está, también minimalista, ahí lo tiene con sus five figures en su piel. Y gana el viaje, bueno, por uno de nuestros patrocinadores, Paco García Tejada. Primero en la categoría con 1,27. Felicidades Paco y gracias. Ahí está, dueño de Maratón Viajes, un gran emprendedor local y ahí lo tenéis, siempre apoyando el deporte en puntillas. Gracias Paco.